Nos encontramos en la calle Yo diría casualidad Aún conservaba esa mirada Ese garbo, ese swing, ese champ Venía super colocada Su sonrisa si era algo especial Cuando me dio la cachetada Puso las cosas en su lugar Luego me abrió su boca Como la libertad Tomamos unas copas Y en el bar se echó a llorar El tiempo pasó Fuimos ella y yo Dos en la ciudad En la ciudad Me preguntó cómo había sido Cómo fue que elegí partir Si había tenido algunos hijos Y si alguna vez fui tan feliz Le pregunté si estaba sola Ella sí que sabía fingir Que ingenuidad no era una boba Era el mismo monte sin ahí Pasó, pasó Pasó nuestro cuarto de hora Pasó, pasó Pero aún sabíamos reír Se nos pasó La noche entre el whisky y la coca Se nos pasó Se nos pasó Pero aún sabíamos reír Oh, oh, oh La noche entre el whisky y la coca Todo el fin de semana Todo el fin de semana No nos dejamos ir Cuando me levanté ese lunes Ella ya no estaba allí El tiempo pasó Fuimos ella y yo Fuimos ella y yo Fuimos en la ciudad Pasó, pasó Pasó, pasó Pasó nuestro cuarto de hora Pasó, pasó Pasó Pero aún sabíamos reír Pasó, pasó Se nos pasó Se nos pasó La noche entre el whisky y la coca Se nos pasó Pero aún sabíamos reír Dos en la ciudad, fuimos ella y yo Dos en la ciudad, nuestro cuarto de hora Fuimos ella y yo, y dos en la ciudad Dos en la ciudad Dos en la ciudad Dos en la ciudad